El aeropuerto de la Ciudad de México Hola, pues ya estamos listos para aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México Para salir a Cuba, a La Habana Son las exactamente 6.17 de la mañana Y está súper lleno El tip número 1 Pidan su Uber Ya viene Hermenegildo por nosotros Dice ahí que llegan 2 minutos No pueden llegar en Uber, nos cobran 80 pesos Después aquí tienen que sacar una visa Nos costó 350 pesos Pues la sacan aquí, la llenan y no hay problema Aquí mismo la pueden sacar Nosotros viajamos por Buana Airlines Elegimos esta aerolínea Porque siempre buscamos la línea que sea del país Porque es un poco más nacional Salibir Hola, bueno ya estamos listos para tomar nuestro vuelo que nos va a llevar a La Habana, Cuba. Es un bueno de cubana, Airlines. De hecho es un avión express. Es un avión express. Esta es la tarjeta de seguridad del avión. Es una 320. ¿Es la tarjeta o puedes seguir la tarjeta? Sí, la tarjeta. Muy importante la seguridad en todos los vuelos. Bueno, nos dieron un periódico de hoy. ¿Podrías escoger cubano o mexicano? Yo no sabía y más uno escoger cubano. Yo no lo vi, pero por eso escondí. Aquí bien los asientos. Mal el avión. No es lo súper moderno, pero está bien. Pero está cómodo. Vamos a nombrar Hugo, la estancia. Y esta es la comida cubana. Comida de naranja. Primero un pollito. Una hamburguesita. Una hamburguesita. En carne. Después un esponji. Es de República Dominicana. No es cubano. Y un tuetro. Famosísimo. En República Dominicana. Y café o crema de Alemania. Eso es lo que dan en cubana de aviación. Vamos a ver qué tal. Y café o crema de arco. No es cubano. Número. No. 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 ¡Gracias! 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 Algo peculiar del vuelo es que al aterrizar todo el mundo aplaude y Mau ya me había dicho, pero no le creí, pensé que era muy exagerado, pero no, sí aplaudieron todos, justo cuando atravesó el avión, todos en felicidad porque ya llegamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Llevamos casi una hora desde que llegó el avión y todavía no subimos del aeropuerto porque estamos esperando las maletas ya aproximadamente hace como 40, 45 minutos. Y no sale ninguna. Ya finalmente ha llegado la maleta azul que estuvimos esperando como por una hora. Al fin, esta es la maleta que faltaba. Ya, por fin. ¡Vámonos ya! Y nuestra pregunta era si pudiéramos rentar un carro. Y el parecer sí se puede rentar. Ya, por fin, salimos del aeropuerto. Y ya vamos rumbo a la Habana. ¡Gracias! 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 Tienes tocador. ¡Gracias! 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 Como una curiosidad de este viaje a Cuba, aquí en el hotel, llegamos hoy y Mau chuleó el acomodo de la cama, que tiene como la colcha, ahí un arreglito, entonces, ¡ay qué padre! Porque, bueno, ese es un detalle que no en todos lados se tiene, que es la buena, pero ahorita que me estaba acostando, le digo, oye Mau, ¿qué es esto? Que se ve, no sé si se ve en la cámara, pero se ve como un burrito, le digo, ¿qué es eso? Porque se supone que ya está la oveja doblada, las almas puestas y todo, entonces que empiezo a ver, y está mi pantalón, un pantalón que este niño estaba aquí, entonces hicieron la cama tan mal que ni siquiera se dieron cuenta que este estaba entre las cobitas, entonces para que vean que también hacen la cama aquí en Cuba. ¡Badse! 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 ¡Badso! ¡Badse! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias turistanda! ¡Data! Exacto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!